Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Señores, una vez más, aquí estamos en su espacio. Llegamos aquí a este programa en noticias. Un nuevo día, señores, un nuevo día que nos regala el Señor para que compartamos con ustedes todas las informaciones, todas las cosas que están pasando aquí las traemos. Y qué bueno, qué bueno que podemos compartir a esta hora las informaciones que están sobre el tapete. Qué bueno, qué bueno que podemos decir buenos días, qué bueno que podemos decir gracias Dios que nos regala un nuevo día. Señores, muchas, muchas informaciones pasando en la República Dominicana. Miren, necesariamente República Dominicana debe tomar control, debe tomar control de la migración haitiana. Este país no puede seguir permitiendo que los haitianos lleguen como quieran y se queden en este territorio sin saber quién es ese ciudadano haitiano porque no tiene ningún documento. Sucede que en los últimos tiempos al país han llegado miles, miles de haitianos con problemas de delincuencia. Y todos esos haitianos se han establecido en diferentes ciudades. Y estamos viendo que son muchos, pero muchos, los haitianos que están cometiendo actos de barbarie en República Dominicana. A donde quiera que acontece un problema, búsquelo. Que hay detrás un ciudadano haitiano metido en los grupos delincuenciales. Muchos, pero muchos haitianos. Y esta situación mantiene muy preocupados a muchos dominicanos que viven en pueblos que han sido prácticamente invadidos, invadidos por haitianos en diferentes partes del país. Y suceden casos que preocupan. Uno de ellos pasó en una comunidad de Neiva, allá próximo a la frontera. Ahí encontraron ejecutada una pareja de esposos. Y esto, pues, provocó indignación en la población. Y aquí señalan como responsable de este caso a un haitiano. Y ahora las autoridades policiales andan detrás de localizar a ese haitiano implicado en la muerte de esta pareja allá en Neiva. Un problema que lo provoca un haitiano. Esto está ocurriendo con mucha frecuencia. Porque como le dije hace un rato, en los últimos tiempos han ingresado al país miles de haitianos con problemas delincuenciales. Entonces, el Departamento de la Policía Nacional de Bauruco está persiguiendo a cuatro haitianos. Cuatro haitianos sospechosos del asesinato de la pareja de esposos en la sesión Los Roa, de la zona cafetalera de Panso, allá en Neiva. Uno de los posibles implicados fue identificado solo como Ossi, quien junto a su familia y otras dos personas de su misma nacionalidad, abandonó los Roa la noche del pasado sábado, cuando, se presume, mataron a Francisco Cuevas Díaz y Rosa Medina Cuevas. La policía además tiene identificado a otro haitiano apodado Jeffrey, que habría regresado a Francisco Cuevas a su residencia, luego de haber asistido a una gallera donde, de acuerdo a familiares, la víctima ganó miles de pesos. El motoconcho también desapareció, lo que fortalece la tesis de las autoridades de quienes pudieron acabar con la vida de la pareja para robarle y herir a dos perros que se encontraban en la vivienda. En poder de la policía permanece la imagen de un niño de alrededor de cinco años, captada del Facebook de Cuevas Díaz, que había sido su vida, luego de que la noche de su muerte cargaran con tres celulares que había en la vivienda donde fue asesinada la pareja de esposo. La imagen fue reenviada por un agricultor conocido como Bueno Cuevas, quien dijo que había recibido la información de que Osi buscó un motoconcho en la comunidad de Dos Brazos para regresar a Haití alrededor de la medianoche cuando ocurrió el doble asesinato. Supuestamente el caso pasó la misma noche. Además tenemos un Facebook en el celular que se llevaron de la víctima y el hijo de Osi es que está de perfil del celular, dijo Bueno, vecino de la pareja asesinada. indicó que toda la comunidad de Los Roas está de luto por la muerte de Francisco y Rosa y llamó a las autoridades a agilizar el proceso para capturar a los responsables de su muerte. La comunidad está trastornada. Allá no había pasado un caso así hasta ahora. Estamos todos con luto. Queremos que se haga justicia y el que hizo esto que lo pague. Señores, ahí está. Ahí está la muestra. Un grupo de haitianos fue que ultimó esta pareja. ¿Y qué pasó? Esa misma noche se fueron para Haití. Ahí está. Ahí está el grave problema que hay con esta situación. Con esta situación de los haitianos indocumentados que llegan a República Dominicana, que están aquí y que fácilmente hacen una fechoría y se van. ¿Cómo van a capturar a esta gente ahora? Es algo que uno se pregunta. ¿Cómo van a atrapar a estas personas que hicieron esta barbaridad? Que mataron una pareja de esposos para robarle allá en Neiva. Pero además, esto manda un mensaje claro a la gente. Que no se busque haitianos que usted no lo conoce, ni sabe su procedencia, ni sabe quiénes son exactamente. No lo busquen para usted tenerlo de confianza en la casa, porque eso fue lo que le pasó a este señor. Tenía esos haitianos de confianza, ganó un dinerito en la gallera, y ahí aprovecharon para darle el manazo e irse inmediatamente. Esperemos que las autoridades encuentren el método de traer a esos haitianos y hacerles pagar.